¿Qué es el criterio económico? Principalmente un criterio económico, porque muchos municipios de los países desarrollados, los municipios reciben apoyos de cohesión para tener una infraestructura adecuada y modernizada. En el caso de Europa, por ejemplo, la Unión Europea apoya la construcción de plantas de tratamiento, porque existe esta cohesión y estos fondos de cohesión que permiten el acceso a tecnología e infraestructura. En los países más pobres o en vías de desarrollo, muchas veces esta inversión a nivel nacional o doméstica no existe. Estos operadores dependen mucho de la financiación internacional, tanto a nivel bilateral, de país a país, o de la financiación internacional. Pero claro, no todos los operadores tienen acceso a estos recursos y esta financiación. Los operadores más pequeños o los operadores rurales muchas veces se quedan fuera de este acceso a la financiación. Por lo cual, esto crea una brecha y una disparidad en el acceso a esos fondos necesarios para alcanzar un servicio de calidad.